¿Qué es lo más importante para conocer la patología del hombro? Bueno, pues lo más importante para conocer la patología del hombro es preguntarle al paciente qué le pasa, desde cuándo le pasa, cómo le pasa, cuál es el mecanismo que le produjo esa lesión. Y eso es la anamnesis. En la práctica de hoy vamos a pasar directamente a la exploración del hombro. Lo más importante en la exploración del hombro es la primera inspección, ¿vale? Ver la forma que tiene el hombro, la simetría con respecto al otro lado, los rebordes de la anatomía, la articulación acromioclavicular, el acromion, y en la parte de detrás del hombro ver la forma que tiene, ver si existe alguna atrofia muscular de la musculatura periescapular o del contorno del deltoides, y esa forma parte de la inspección inicial. Posteriormente habrá que explorar lo que es la función, es decir, ver cómo mueve el hombro. Y antes de eso lo que vamos a hacer es palpar las estructuras del hombro, empezando por la espina de la escápula, palpando la zona del acromion, palpando la parte lateral del hombro, y por la parte de delante la corredera bicipital, ¿vale? Esa es la parte de la palpación. Después le pediremos al paciente que ejecute todo el arco de movimiento, empezando por la abducción. Vamos, en un primer momento lo haremos de una manera pasiva, sin que el paciente tenga que mover. Vemos si existe algún tipo de limitación en la movilidad, ¿vale? En los 180 grados de la abducción, desde abajo hasta arriba. Tanto en la abducción como en la antepulsión, que son otros 180 grados de movimiento. Las rotaciones externa e interna del hombro, ¿vale? Primero pasivamente y después el paciente tiene que ejecutarlo de manera activa. Vamos a ver ese movimiento, todo lo que es el arco de movimiento. 180 grados en abducción, 180 grados en antepulsión. Las rotaciones con el codo doblado externa e interna. Para la rotación interna, el paciente tiene que subir, vamos a ver, tiene que subir la mano por la espalda. Y nos marcará el déficit en función de la altura que consigue con el pulgar a la zona lumbar, llegando incluso hasta la región interescapular. Ahora vamos a centrarnos en la patología del espacio subacromial, ¿vale? La exploración consta de cuatro ejercicios que tenemos que hacer, el paciente tiene que ayudarnos. El primero, y es característico del dolor del espacio subacromial, es que el dolor comience en la abducción entre los 60 grados y los 120 grados. De manera que cuando le pedimos al paciente que eleve el brazo, inicialmente no duele, cuando llega a los 60 grados empieza a doler, sigue doliendo, sigue doliendo, sigue doliendo, hasta los 120 grados y a los 120 grados deja otra vez de doler. Eso nos orienta hacia patología en el espacio subacromial. Otro test característico que podemos utilizar es el test de NIR. Se explora de la misma manera, pero en rotación interna, es decir, con el pulgar hacia abajo. De esa manera nosotros bloqueamos la escápula con nuestra mano y ejecutamos el mismo movimiento y sigue siendo molesto en el mismo arco de dolor, entre los 60 y los 120 grados. La siguiente maniobra a explorar es el test de Jokum, que consiste en que el paciente lleva la mano del hombro a explorar hacia el otro hombro y le pedimos al paciente que eleve el codo hacia arriba contra nuestra mano, haciendo fuerza contra nuestra mano. Eso ocasionaría dolor en el hombro y a veces incluso pérdida de fuerza. Nos hace, nos lleva a decir que el test de Jokum es positivo. El siguiente test a explorar es la maniobra de Hawking, que consiste en causar dolor por la presión del tendón del supraespinoso contra el ligamento coracoacromial y consiste en extender el brazo del paciente a unos 30 grados de antepulsión y forzar la rotación interna. Eso ocasiona el dolor en la parte anterior del hombro y un dolor desproporcionado nos daría un test positivo. Vamos a explicar ahora las maniobras de exploración específicas del manguito rotador. Manguito rotador del hombro, recordamos, lo forman cuatro músculos, cuatro tendones, tres son rotadores externos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor y un solo rotador interno, que es el subescapular. Comenzamos con la exploración del tendón del supraespinoso. Una de las maniobras de exploración más importantes del hombro es el test de Jove. El test de Jove nos lleva a, con el brazo en abducción y antepulsión de unos 30 grados y el pulgar mirando hacia abajo, es decir, en rotación interna, le pedimos al paciente que lleve el brazo hacia arriba, contra nuestra mano, un test positivo es aquel que causa dolor o que disminuye la fuerza del músculo. Para explorar el test de Cotman, le pedimos al paciente y le ayudamos para que lleve el brazo a 90 grados de abducción, le pedimos que haga rotación interna y que baje poquito a poco el brazo hacia abajo, por sus propias fuerzas. Una rotura del manguito rotador completa haría que el brazo, a la hora de bajar, cayese de golpe y el paciente no pudiera frenar lo que es la caída del brazo. Sería un test de Cotman positivo y nos llevaría a sospechar una patología, una rotura del manguito rotador, sobre todo el rotador externo supraespinoso. Las maniobras de exploración del músculo infraespinoso son la maniobra del infraespinoso que se realiza con el codo a 90 grados y el antebrazo en unos 45 grados de rotación interna. Le pedimos al paciente que empuje nuestra mano hacia el exterior, haciendo fuerza contra nosotros. Eso puede ocasionar dolor o pérdida de fuerza comparado con el otro brazo. Nos daría un test del infraespinoso positivo. Y el siguiente test es el test de PATE, que explora a la vez el infraespinoso y el redondo menor. Hay que recordar que no existe ninguna maniobra de exploración específica de redondo menor. Bueno, el test de PATE consiste en realizar exactamente la misma exploración que el de infraespinoso, pero en esta posición, de manera que sea el paciente el que ejecute la rotación externa, levanta el brazo hacia arriba, exactamente. Y un dolor en esa posición o una pérdida de fuerza nos daría un test de PATE positivo y sospecharemos afectación del infraespinoso y del redondo menor. Para explorar el único rotador interno, que es el subescapular, tenemos dos maniobras. Una es la maniobra del belly test o la maniobra de Napoleón, que lleva la palma de la mano a la barriga. De manera que el paciente tiene que hacer presión contra su barriga, presión contra su barriga, y una incapacidad para poder realizarla, o un dolor en el hombro al realizarla, nos daría una maniobra de Napoleón positiva. Y la última maniobra de exploración del subescapular, pasamos ahora a explorar el brazo izquierdo, este es el brazo que vamos a explorar, es la maniobra del lift-off test o la maniobra de Herber, que lleva la mano en la parte de atrás de la zona lumbar, y le pedimos al paciente que empuje nuestra mano para que separe la mano de la zona lumbar. Una incapacidad para poder hacerlo, o una disminución de la fuerza con respecto al lado contrario, nos daría un test de Herber positivo y sospecharíamos patología del tendón del subescapular. Ahora vamos a explorar la porción larga del bíceps, que no forma parte del manguito rotador, pero que pasa entre sus tendones, entre el supraspinoso y el subescapular. El tendón del bíceps podemos palparlo en esta zona de aquí, y existen tres maniobras para explorar la porción larga del bíceps, el tendón largo del bíceps. La primera y más conocida es el test de Speed, o Palm Up Test. Se le pide al paciente que en esa posición, con una flexión de unos 45 grados, y una abducción de unos 30, no se empuje la mano hacia arriba. Un test positivo llevaría a dolor en la zona de la corredera del bíceps, o el paciente sería incapaz de poder realizarlo. Otra exploración que nos indica patología de la porción larga del bíceps es el test de Jergason, que consiste en pedir al paciente que con una flexión de codo de unos 90 grados y el antebrazo en pronación, realice el gesto de flexión de codo y supinación del antebrazo. Contrarresistencia, de manera que el paciente nos choca la mano, desde la posición de pronación del paciente, y él intenta llevar la palma hacia arriba, junto con la flexión de codo. Lo mismo, una impotencia para poder hacerlo, o un dolor en la zona del bíceps, daría un test de Jergason positivo. La siguiente maniobra exploratoria de la porción larga del bíceps la realizamos para valorar la estabilidad del tendón de la porción larga del bíceps dentro de la corredera. Las inestabilidades de ese tendón llevan al tendón a moverse dentro de la corredera del bíceps, entrar y salir dentro de la corredera, con lo cual notaríamos un chasquido doloroso en la parte anterior del hombro. La maniobra se llama The Abbott Sounders y consiste en llevar desde la rotación externa y abducción hacia la rotación interna bajando el hombro y notaríamos un chasquido en la parte anterior del hombro. Nos llevaría a sospechar que existe una inestabilidad en la porción larga del bíceps. A continuación vamos a ver la maniobra exploratoria para cuando se sospecha patología de la articulación acromio-clavicular. La articulación acromio-clavicular la podemos ver en la parte más superior del hombro como un pequeño abultamiento en la parte superior en la articulación que une la clavícula con la escápula. Cuando existe patología degenerativa en esta articulación la exploramos con la maniobra de O'Brien o cross-arm test. De manera que, muy parecido al test de Jove, le pedimos al paciente que lleve el brazo en rotación interna con el pulgar hacia abajo, cruce el brazo hacia el otro lado y le pedimos que suba el brazo hacia arriba. Si la maniobra es positiva, desencadena un dolor en la articulación acromio-clavicular. Vamos a explorar a partir de ahora las maniobras, vamos a realizar las maniobras para explorar la inestabilidad del hombro. La inestabilidad anterior de hombro, es decir, todo aquello que lleve al hombro a querer salirse del sitio por la parte de delante, lo exploraremos con dos maniobras. La primera es la maniobra de la aprensión. Nos llevamos al brazo en abducción y rotación externa y con nuestra mano o nuestro pulgar empujamos la cabeza humeral hacia delante. Eso en un paciente que tiene un test de aprensión positivo llevaría a que el paciente tiene miedo de esta maniobra, de manera que intenta evitarla, intenta llevar el hombro hacia atrás, porque lo que queremos hacer es, por decirlo así, como si quisiéramos luxar el hombro. Un paciente que tiene una inestabilidad anterior llevaría a tener un test de aprensión positivo, intentaría evitar esa posición. El test de la recolocación es en la misma posición, pero en vez de llevar la cabeza humeral hacia delante, la llevaríamos hacia atrás, con lo cual aliviamos la sensación de aprensión que ha tenido el paciente. Son dos tests que se realizan uno detrás del otro. Primero el de la aprensión, empujando la cabeza humeral hacia delante, y después el de la recolocación, que es empujando la cabeza humeral hacia atrás, con lo cual aliviamos al paciente. Eso en el caso de la inestabilidad anterior. En la inestabilidad multidireccional, es decir, cuando existe un hombro laxo, existen dos maniobras para poder explorarlo. La primera es la maniobra del sulcus. Estando el paciente sentado o de pie, empujamos, estiramos el brazo, traccionamos del brazo hacia abajo, y si fuese un sulcus positivo, veríamos cómo se forma una depresión debajo del acromion. En este caso, parece que el paciente no lo tiene. La última maniobra para explorar la inestabilidad multidireccional del hombro, es llevar con el brazo en tracción, llevar la cabeza humeral hacia delante y hacia atrás. Es decir, realizando un cajón anterior y un cajón posterior de la cabeza humeral. Si viésemos que existe una hipermovilidad, una movilidad pardológica, podríamos diagnosticar al paciente de una inestabilidad multidireccional del hombro.